Una investigación desarrollada en la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNICACH provó que el achiote es efectivo para eliminar bacterias del agua y es una alternativa a la cloración en aquellas localidades donde no tienen distribución de agua entubada. Carlos Manuel García Lara, doctor en ciencias e investigador de tiempo completo en esta casa de estudios, es quien detalla las propiedades del achiote en contra de bacterias que pueden provocar cuadros diarreicos en la población. Hay muchos colorantes que se pueden utilizar para el tratamiento de aguas, pero el achiote es la novedad. Digamos que muy pocos trabajos han abordado esta temática y sobre todo en el tratamiento de aguas. Entonces encontramos, por ejemplo, que una concentración bien baja, es que no sé cómo decirlo en cantidades, es microgramos por mililitro, estoy hablando de un polvito, digamos así, que agregamos al agua y lo que logramos en un experimento controlado en laboratorio es agregamos mil bacterias, pongan ustedes, de Esterisha coli, que es el que nos causa enfermedades estomacales, perdón, un millón, y de ese millón logramos reducirlo a solo cien. El achiote es una planta arborescente que crece en México y es más conocida por las semillas de color carmesí y que tienen una capacidad colorante extraordinaria, conocida incluso desde los tiempos de los mayas. Colorante que también es efectivo, ahora se sabe, para potabilizar el agua, como lo demostró esta investigación. Existen en el estado enfermedades ocasionadas por el consumo de agua contaminada por este tipo de bacterias. Es evidente, si conocemos Chiapas o cualquier otro estado, cuando vemos a niños con el estómago muy abultado, es porque tienen alta presencia de microorganismos en su estómago. Entonces, que actualmente, como mencionabas, se utiliza el cloro para su tratamiento y esta es una alternativa que minimizaría costos porque, por ejemplo, llevar a comunidades muy aisladas el cloro, la dosificación para que la puedan ellos consumir es muy complicado y, en cambio, a chiote, pues bastaría que lo consiga, supongo que habría en cualquier lugar y es más fácil de conseguir. García Lara recordó que desde el año 1900 la ciencia descubrió que hay ciertos colorantes en la naturaleza que tienen propiedades fungicidas y bactericidas. Incluso, algunos se usan en la actualidad en los tratamientos para ciertos tipos de cáncer. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado. Gracias. 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 Gracias.